Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. De una determinada forma o que nuestro pensamiento vaya en uno o en otro camino. Para poder adquirir el determinado artículo de moda o visitar la cafetería más viral del momento. Viral. Palabra que vamos, que odio con todo mi ser. Pero bueno, es una palabra que utilizamos constantemente. No sé si lo sabéis, pero estamos en un centro espírita. Por lo que yo creo que va llegando ya ahora. Que seguro que ya algunos estabais mirando el reloj. De que veamos, sí o sí, si los espíritus, esos seres inmateriales que nos rodean en nuestro día a día, son capaces de influenciarnos, al igual que la famosa de turno con sus pastillas adelgazantes. ¿Creéis que nos influyen? ¿O por el contrario creéis que se encuentran en un plano paralelo y que raramente entran en contacto con el nuestro? Como digo, vamos a ver qué tiene que decirnos el espiritismo al respecto. Y luego ya dependerá de cada uno, pues bueno, el pensar una u otra cosa o replantearse, pues aquello que uno siempre creyó. Y quizás, pues no era la forma más adecuada de pensamiento. Como siempre decimos, cada uno debe buscar sus respuestas. Y por lo tanto yo voy a intentar ser, aunque me cueste, lo más objetivo posible. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en lo que dice el espiritismo. En lo que dicen los libros básicos de la codificación. No en mis opiniones personales, que pueden ser unas u otras, porque nos quiero influenciar, ¿vale? Que cada uno tome sus decisiones. Desde el espiritismo se basa de la premisa de que estamos constantemente rodeados por espíritus. De tal forma que pueden ver todo lo que hacemos en nuestro día a día. Desde esos desayunos legañosos por la mañana, esas carreras para coger el autobús, y ese bolígrafo que todos hemos robado alguna vez de nuestro puesto de trabajo. Y lo digo todos. Ellos siempre están ahí. Pero bueno, no prestan atención a lo mundano de nuestro día a día. Ellos se centran en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos negamos nuestra propia realidad. O no somos conscientes de cómo somos realmente. Pues ahí es donde los espíritus nos ayudan. Es como si dijéramos la máquina de la verdad. ¿Vale? A ti te pueden hacer una serie de preguntas. Tú puedes contestar lo que quieras. Pero a los espíritus, pues a esos no se les puede engañar. No nos olvidemos que nuestro cometido en la tierra, ¿cuál es? La evolución. El enmendar, pues aquellos errores, pues cometimos, pues que cometimos en vidas pasadas. Y para eso están los espíritus, ¿no? Para intentar guiarnos por el camino adecuado, o hacernos conscientes de las consecuencias de nuestra cotidianidad. Y quiero detenerme en algo de lo que acabamos de hablar. Porque como decimos, muchas veces no somos plenamente conscientes de cómo somos. O quizás es que no queremos serlo. 2010. Vamos a ver un estudio de la Universidad de Berkeley. Cito la Universidad de Berkeley porque siempre da como mucho caché en las conferencias, es decir, universidades, ¿no? Yo estoy atento siempre. En la Universidad de Berkeley, California, se hizo un estudio. Os lo explico. Se cogió a un grupo de 100 personas, ¿vale? Y se les preguntó, ¿te consideras buena persona? Argumente su respuesta. En esta primera fase, el 100% de las personas dijeron que sí. Que eran buenas personas. Argumentando, pues que siempre ayudaban a los demás, intentaba ser buenas personas, etcétera, etcétera. Perfecto. Se les aconsejó que pensaran, que recapacitaran sobre la cuestión. Dos semanas después, segunda fase. ¿Se considera usted buena persona? Razone la respuesta. En este caso, las personas que contestaron afirmativamente, 82%. Y bueno, ya las personas empezaron a argumentar, bueno, quizás a veces, pues bueno, no hago todo lo que tenía que hacer. Quizás a veces mi comportamiento con mi pareja, con mis padres, con mi hermano, pues no es el adecuado. No os preocupéis. Os dejamos otros 15 días. Justamente, periodo navideño. Bueno, nos volveremos a ver. Tercera fase. ¿Es usted buena persona? Solo contestaron que era buena persona el 68% de los encuestados. Claro, esto nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto somos plenamente conscientes de cómo somos? O, ¿es que tememos mirarnos al espejo y ver nuestra verdadera cara? Por cierto, si os estáis preguntando qué hubiera respondido yo, lo tengo claro. Pues no, no lo soy. No lo soy. Porque para eso estoy donde estoy. Si fuera buenísima persona, pues hubiera encarnado en otros mundos con una mayor espiritualidad. Así que yo, pues lo tengo claro en ese aspecto. ¿Podemos engañarnos a nosotros, pero a los espíritus? No, no podemos engañarlos. Por otra parte, dejando aparte el ejemplo que hemos comentado, podemos afirmar categóricamente que los espíritus influyen en nuestros pensamientos y como consecuencia influyen en nuestros actos. Aunque muchas veces, como decimos, no somos plenamente conscientes de ello. Seguro que os ha pasado. Tenemos un problema y no sabemos por qué de repente nos sorprendemos a nosotros mismos con determinadas ideas que nos van a ayudar a resolver dicho problema. A ver, no nos engañemos. Esto puede ser, pues bueno, pues que hemos investigado, que hemos hablado con los amigos. Pero otras veces, son ideas que desde el mundo espiritual nos proponen, nos proporcionan. Ocurre como todo. Estas ideas, estos pensamientos pueden incitarnos al bien o al mal. Y aquí entra una de las leyes más importantes del espiritismo. La ley del libre albedrío. Cada uno de nosotros somos los responsables de la vida que llevamos. Indistintamente de los pensamientos o de las acciones que se nos procuren desde el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque solo a través de esta ley conseguiremos evolucionar, mejorar, aumentar nuestro nivel vibracional y sobreponernos, pues bueno, pues a todas esas adversidades en las que nos hemos encontrado todos, todos los días de nuestra vida. Está claro que los espíritus de bajas vibraciones nos van a incitar a ese tipo de pensamientos de bajas vibraciones. Pero no debemos tener miedo. Debemos tomárnoslo como una prueba, como una forma de trabajar, pues esos aspectos que todavía podemos considerarlo, y entre comillo la palabra, débiles. Que para eso estamos aquí, para trabajar justamente ese tipo de aspectos. Un ejemplo tonto que nos ayuda a comprender esto. Imaginaos, a mí personalmente pues me gustan mucho los libros. Y siempre que entro a la librería, pues es como si me estuvieran diciendo, compra, 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 compra. A veces compro, a veces no. ¿Vale? Soy plenamente consciente de que a día de hoy todavía estoy muy anclado a la materialidad. Pues sí. Este tipo de pensamiento o de ejemplo que os acabo de poner, pues puede servirnos de base para otros pensamientos más reiterativos que todos tenemos en nuestro día a día. Algunos de ellos nos son lanzados en el mundo espiritual. ¿Otros? Pues no, claro que sí. No podemos ser categóricos en todo lo que hablamos, ¿no? Pero sí es cierto que de esta forma entendemos, pues muchas de las adicciones en las cuales nos vemos imbuidos en nuestro día a día. Es por ello importante estar siempre pendiente de este tipo de pensamientos reiterativos, ¿no? Los espíritus, y aquí está una de las bases del espiritismo. Los espíritus sólo se apegan, hablando de los espíritus de baja vibración, sólo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Si somos una persona que ante la más mínima afección nos estamos quejando, ¿y por qué me pasa a mí todo esto? ¿Y por qué me pasa a mí y no a la compañera? Pobrecito de mí. ¿Qué espíritus rodearán a esa persona? Pues obviamente espíritus que fomenten dicho pensamiento. Acordaos. Dime cómo eres y te diré qué espíritus te acompañan. Por lo tanto, pensamiento positivo, conocernos a nosotros mismos, hablar con los compañeros y leer de vez en cuando, pues algún texto espírita o de índole filosófica, por ejemplo, son las herramientas que pueden ayudarnos a ahuyentar esos malos espíritus. Así que, atento. Atentos todos, porque habrá situaciones que nos hagan dudar. Y no siempre iremos por el buen camino. Bueno, es que es normal, porque estamos en un planeta, como nos dicen los espíritus, de expiaciones y pruebas. Si hemos venido aquí, es porque tenemos muchas pruebas que solventar. Por lo tanto, nos caeremos, tropezaremos. Lo importante es que nos levantemos y que aprendamos de esas caídas, pues bueno, para que en un futuro ese daño sea menor. Bueno, sigamos, sigamos poquito a poco hablando de esa influencia de los espíritus. ¿Podríamos llamarlos spinfluencers? Bueno, yo ahí lo dejo. Además que esta semana la RAE ha incluido nuevas palabras así un poco extrañas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es de sobra conocido por todo ello que a nuestro alrededor, pues, existen espíritus de no muy buenas intenciones, ¿no? Incluso el folclore popular nos comentan que hay espíritus que incluso intentan meterse dentro de nosotros. Folclore popular, ¿vale? Perfecto. Pero bueno, no siempre vamos a estar rodeados de estos espíritus, no os preocupéis. Lo que sí es cierto es que no hay historia de terror en el que no se cite la aparición de espíritus, ¿no? Espíritus que nos deben asustar, que nos deben dar miedo, que nos deben hacer salir corriendo, o taparnos con la almohada, o pellizcar al compañero que tenemos delante. Eso es así. Y cada día proliferan más y más películas, programas de televisión y libros. ¿Por qué? Porque el miedo vende. El miedo genera beneficios. Lamentablemente, la realidad apenas se parece en esas películas, a esos programas o a esos libros. De hecho, me encantaría que se parecieran a eso. Imagínate, llegas a casa, kilos de ectoplasma cayendo por las paredes, te tumbas en la cama, se mueve como si no hubiera un mañana. Pero no, es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como hemos visto, pues bueno, podemos estar rodeados de espíritus buenos, espíritus quizás no tan buenos. Aquellos espíritus, que coloquialmente llamamos buenos, es decir, que espiritualmente se encuentran avanzados, suelen simpatizar con personas que tienden a ir, pues bueno, con el buen camino, o que son susceptibles de mejora. Y por el contrario, los espíritus inferiores, pues tienden a simpatizar con aquellos apegados a lo terrenal, con diferentes vicios y no muy buenas virtudes, como diríamos finamente. Todo se basa en las vibraciones. ¿Nuestra vibración es más o menos alta? Pues los espíritus que nos rodearán, pues son más o menos altos, y viceversa. Se puede afirmar, por todo ello, que existen espíritus que se apegan a individuos en concreto, pues para protegerles, o para hacerles el bien. Lo que podemos llamar, pues bueno, espíritus o hermanos espirituales, ángeles de la guarda, o como decimos habitualmente en los centros espíritas, el espíritu protector. Que son espíritus de un orden un poquito más elevado. De todas formas, a mi terminología como ángeles y demonios, me parece que confieren unas connotaciones bastante limitadas en cuanto a la terminología espiritual. Pero bueno, para unificar términos, todo ello entre comillas. Los ángeles, podríamos decir que son los espíritus con cierto conocimiento, y entre comillado, los demonios, pues es justamente lo contrario. ¿Vale? Yo creo que tal cual, sin más. Estos espíritus protectores, tienden a conducirnos normalmente, pues por el buen camino, ¿no? Ayudándonos, dándonos consejo, o dándonos muchas veces el valor necesario para afrontar esas pruebas que todos vivimos en nuestro día a día. Es lo que diríamos ser un buen influencer. Influenciarnos, pero para bien. Bien, estos espíritus, muchas veces, por no decir la mayoría, se encuentran apegados a nosotros desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Incluso, desencarnación tras desencarnación. Daos cuenta que para ellos el tiempo no es medible como lo medimos nosotros. Este tipo de espíritus están obligados a velar por nosotros. Hay algunos que lo eligen, otros lo convierten en una prueba o en una misión. De hecho, un solo espíritu protector puede amparar a diferentes espíritus encarnados. Esto me parece muy a tener en cuenta. No debemos olvidar que aunque estemos amparados por una espiritualidad mayor, nosotros tenemos la última palabra en todo lo que nos sucede. ¿De acuerdo? Y entenderme. ¿Vale? Me gusta decir también esto un poco entre comillas. Si vamos por la calle y nos atropella un coche, pues obviamente qué culpa tenemos nosotros. ¿Vale? Pero estamos hablando de cosas cotidianas. ¿De acuerdo? De nuestro día a día. ¿Por qué recordar la ley del libre albedrío que hemos hablado hace unos minutos? Por lo tanto, a veces, la verdad es que me hace... Y a lo mejor aquí me meto en un original. Pero me hace gracia, pues cuando escucho afirmaciones como, bueno, si me ha sucedido algo bueno, es porque los espíritus lo quieren. O, si me ha sucedido algo malo, es porque los espíritus quieren. Entonces yo me pregunto, ¿qué pinto yo entonces en todo esto? Porque si tanto lo bueno como lo malo es regido por los espíritus, pues apaga y vámonos, ¿no? No debemos, no debemos olvidar que en muchas ocasiones, debido a nuestros actos, este espíritu protector tiende a alejarse de nosotros. ¿Por qué? Porque es consciente de que su protegido, pues no sigue sus consejos. Y que se siente más tentado, pues por la influencia de espíritus un poquito más inferiores. La debilidad, la indiferencia y el orgullo del hombre fortalece a este tipo de espíritus. Su poder, estamos hablando de los espíritus inferiores. Su poder sobre cualquiera de nosotros, solo procede del hecho de que no les oponemos resistencia. Lo que estamos hablando desde hace unos minutos. Por eso, después de todo lo dicho, quizás alguien se pregunte, bueno, ¿llegará un momento en el que no sea preciso que contemos con un espíritu protector? Pues sí, claro, llegará ese momento. Es como cuando nosotros vamos al colegio. Vamos a la guardería, al colegio, al instituto, a la universidad. Y en todo momento contamos con la figura del profesor, del maestro, pues que nos va ayudando a entender los diferentes conceptos de las materias que estamos estudiando. Pero llega un momento que nosotros ya tenemos conceptos suficientes, pues como si dijéramos coloquialmente, pues para ir por libre. Pues esto pasa igual con este tipo de espíritus protectores. Pero claro, recordáis, como hemos dicho anteriormente, que estamos en un planeta de expiaciones y de pruebas. Por lo tanto, todos nosotros todavía tenemos muchísimo que aprender. Por lo tanto, contamos con el amparo de esta espiritualidad mayor, pues, en nuestro día a día. Pues claro que sí. Es muy común encontrarnos también con personas que ante cualquier problema, sobre todo problemas materiales, pues no sé, pues se me ha estropeado el coche o no me funciona la lavadora, ¿no? Pues imploran la ayuda, pues del espíritu protector, pues para, como se dice coloquialmente, pues que les saque las castañas del fuego. Y si por lo que sea, pues el espíritu no soluciona ese problema, ¿quién tiene la culpa? El espíritu. ¿Qué malos son los espíritus con la cantidad de problemas que yo tengo? ¿Y qué hacen? ¿Por qué no me ayudan? Eso es que no existen. De nuevo aquello que no nos gusta, lo negamos tajantemente. Como hemos comentado y comentamos continuamente en los centros espíritas, si contáramos con la ayuda constante del mundo espiritual, ¿dónde quedaría nuestra propia evolución? Es que no podríamos progresar. Para que cualquier espíritu encarnado pueda adelantar, necesita experiencias, necesita vivencias materiales en un mundo material como el que nos encontremos. Lo que sí es cierto es que los espíritus intervendrán siempre que no afecten a nuestro libre albedrío. Esto es, yo creo que, una de las frases también más importantes del espiritismo. Los espíritus intervendrán siempre que no afecten a nuestro libre albedrío. Por lo tanto, cada uno debe ser responsable de nuestros actos y no echarle la culpa al espíritu bueno o malo. No. De esa forma no podríamos progresar. Es frecuente encontrarnos también con personas que viven fascinadas por su propio espíritu protector, atribuyéndole absolutamente todo lo bueno que le pase a dicho espíritu, e incluso identificándolo con personas o familiares, amigos que han fallecido previamente. Y eso, lamentablemente, aunque nos cueste aceptarlo, es un error. Daos cuenta que los espíritus protectores son espíritus que tienen un nivel vibracional elevado al nuestro. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que cualquiera de nosotros seamos en un futuro espíritus protectores de nuestros amigos o de nuestros conocidos? Es que no tenemos el conocimiento necesario para ello. Ojalá fuera así, pero es que no disponemos de ese conocimiento. De igual forma, a mí me hace mucha gracia cuando escucho muchas veces eso de... Pues fíjate, mi espíritu protector, la Virgen María, los arcángeles, Jesús... En esos casos, pienso, ¿en serio eres una persona, te lo digo desde la buena fe, eres una persona tan importante que cuentas con esa ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo no? ¿Qué has hecho tú que no haya hecho yo? ¿Por qué tú, Maripili de Carabanchelo, Paquito de Alperde, te cuentas con esa ayuda y yo no la cuento? Entonces, en esos casos, siempre resuenan a mi cabeza unos versos de una gran poetisa de este siglo, que seguro que conocéis. Unos sonetos que impactaron a la opinión popular. Chenoa. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, a ver. Si a ti como persona te viene bien el pensar que tienes una espiritualidad muy elevada que te ampara, perfecto, no hay ningún problema. Cada uno que piense lo que quiera. Pero no utilices eso para influenciar a los demás. Para conseguir cierto rédito social o económico. O acaso tu espíritu protector, entiéndase la Virgen María, los arcángeles o Jesús, te dicen, comunica lo que te estoy diciendo para ganar dinero y así poderte comprar un chalete. Hombre, yo no soy quien para negar esto, pero me da a mí que no. ¿Vale? Me da a mí que no. Lo dicho, si a ti te sirve, perfecto. Pero, como diríamos, no nos intentes vender la moto. ¿Vale? Que ya con un mínimo conocimiento que tengamos sabemos que es que eso no es posible, de verdad. Como seres materiales que somos, tendemos siempre a categorizarlo y esquematizarlo todo en beneficio propio, ¿no? No nos olvidemos que nuestro conocimiento espiritual es limitado. Precisamente mucha gente juega con eso, ¿no? Por vanidad. Nos cuentan que cuentan con ayuda tan exclusiva. ¿Por qué? No lo sé, yo es que eso es donde me pregunto. Ya me contestaréis vosotros. Podemos ir terminando este apartado en el que hemos desarrollado la figura del Espíritu Protector, diciendo que los hombres, las mujeres obviamente, independientemente de su vibración y de su evolución moral, todos tenemos un Espíritu que nos acompaña, ¿de acuerdo? Al igual que grupos de personas, pueblos, ciudades o países, en función de la afinidad de esas personas con el propio Espíritu. Pero venga, sigamos avanzando sinuosamente a lo largo de todo lo que estamos comentando en la tarde de hoy. A modo de resumen, porque a mí de vez en cuando me gusta resumir lo que estamos hablando, porque a mí me pasa, ¿no? A veces me pierdo, doy un cabezazo y de repente no sé de lo que estamos hablando. A modo de resumen, podemos decir que el fenómeno actual de los llamados influencer no es algo ni novedoso ni recién inventado. Lo que sí es cierto es que estos últimos años empezamos a ser conscientes de su presencia. Por ello, hemos estudiado la influencia social de estos. Y por otro, estamos hablando de cómo el mundo inmaterial, el mundo de los Espíritus, son capaces de influenciarnos, aunque muchas veces, muchas veces, no seamos plenamente conscientes de ello. Pero bueno, vayamos al grano, a la enjundia, al importante, al meollo, digo, porque ¿cómo se llamaba la conferencia? Son los Espíritus los influencers del futuro. Y como todo en la vida, la respuesta es ambivalente. Sí y no. No es que los Espíritus nos vayan a influenciar en nuestro futuro. No, sino que han estado presentes en nuestro pasado. Están presentes a día de hoy. Y obviamente, lo estarán pasados los años. Muchas veces, de una forma sutil. Otras veces, de una forma mucho más palpable. Todo depende del momento que nos encontremos, de nuestra evolución, de nuestra forma de vida, etcétera, etcétera. Y con todo esto, no quiero decir que los Espíritus solo influencen a aquellas personas que estudian diferentes filosofías de índole espiritual. No. Eso sería demasiado presuntuoso o elitista por nuestra parte. Simplemente, los Espíritus ahí están. A veces los sentimos. Otras veces, pues no. Por algo será. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Por otra parte, hemos estado viendo que estos Espíritus pueden influenciarnos en todas las facetas de nuestra vida. ¿Eso quiere decir que los Espíritus están detrás de todos los progresos humanos, así como en el origen de todas las ciencias y todas las artes? A nivel personal, opino que no. ¿De acuerdo? No. Y no he encontrado tales afirmaciones tan tajantes ni en comunicaciones espirituales con Espíritus avanzados, ni en los libros que sustentan las bases del Espiritismo. Como siempre cuando hablamos de estos temas, pues bueno, pues hay una tendencia al fanatismo, ¿no? Ni todo es blanco, ni todo es negro. Habrá veces que sí. ¿Otras veces? Pues no. A veces nos ayudan. A veces nos intuyen. Pero otras, pues no. Y no pasa nada. Ni todo lo malo, ni todo lo bueno que nos sucede tiene que ver con los Espíritus. O como decíamos antes, ¿Acaso nos creemos tan importantes que pensamos que tenemos un ejército de Espíritus detrás nuestra que están pendientes de todas las parcelas de nuestro día a día? Hombre, yo pienso que no. Cada uno piense lo que quiera. Muchas veces pintamos un cuadro de espiritualidad dentro de un marco de soberbia. Y de ahí surgen los dogmatismos que impregnan mucho del conocimiento humano. No sé si sois conscientes, pero desde aquí se ve todo. Y ya he visto alguno que otro algún bostezo, algún latigazo de cuello. Así que vamos a ir terminando, ¿no? Y vayamos a las conclusiones personalmente de evitar importancia para sintetizar lo más importante visto en la tarde de hoy. Podemos olvidarnos de los demás, pero si tenemos las conclusiones claras, seguro que algo se nos ha quedado. Los influencers han existido desde que el hombre es hombre. Antaño eran figuras históricas que con sus novedosas formas de pensamiento o de actuación dictaminaron los patrones de pensamiento y estéticos de una época. Luego esto dio lugar a los famosos o famosas de turno, ¿no? Que aparecían en los diferentes medios de comunicación. Que nos mostraban un supuesto estilo de vida lleno de sofisticación y elegancia. Y actualmente, pues bueno, tenemos una serie de jóvenes desconocidos en principio que debido a determinadas circunstancias, pues forman parte de ese grupo que dicta lo que hay que consumir o los lugares que hay que visitar. Todos ellos, aunque nos duela, aunque reneguemos ello, todos ellos influyen en nuestro día a día. En una sociedad capitalista como en la que nos vemos imbuido. Cuanto antes lo aceptemos, antes entenderemos los mecanismos de actuación en nuestro psique interno. Pero no quiero que nos quedemos en eso tan materialista, por así decirlo. Porque además, como hemos dicho al comenzar la conferencia, me da la sensación de todo aquello que lleva la etiqueta de influencer o influenciable tiene connotaciones negativas. Sé que os va a soldar un poquito fuerte, ¿vale? Yo ya os aviso. Pero ¿no creéis que, por ejemplo, Jesús, Jesucristo, no creéis que fue uno de los primeros influencers de la historia? Una persona que, con su forma de ser y actuar, ha influenciado a millones y a millones de personas. Incluso, más de dos mil años después de haber nacido. A ver, he dicho Jesús, pero bueno, podría haber dicho cualquier tipo de personalidades que a lo largo de la historia, con su buen hacer, con su buen proceder, pues ayudaron a desarrollar las capacidades y pensamientos de los hombres y mujeres a día de hoy. De hecho, no nos vayamos tan lejos. ¿Acaso hay una mayor influencia que la de nuestros padres, hermanos, amigos o pareja? Pues sinceramente, pienso que no, ¿no? Esas relaciones que desde pequeño han interactuado con nuestra forma de ser y pensar. Y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, desembocan a largo plazo en la persona que somos a día de hoy. Obviamente, la influencia social, como hemos estado viendo, es importante. Pero si los cimientos nuestros son importantes y son los correctos, tendremos las herramientas necesarias para sortearlos. Por todo ello, dejémonos influenciar por todo aquello que nos haga crecer, que nos haga mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, no tengamos miedo a las diferentes formas de pensar. Razonemos eso, y siempre de forma individual. No por lo que nos digan terceras personas. No. Pensemos por nosotros mismos. Siempre. Y respetemos las opiniones de todos y hacia todos. De esta forma, conseguiremos, no solo empaparnos de todo aquello que nos rodea, sino, ¿por qué no?, influenciar a los demás de la mejor forma posible. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta, que es la parte que siempre inquieta a los que están aquí encima. Pero bueno, cualquier pregunta, sobre todo, pues, bueno, de índole espiritual, pues, encantado de contestarla. ¿Es posible aislarse de la influencia espiritual? Ah, ¿de la influencia espiritual? Tampoco. Ni de la espiritual, ni de la material. De ninguna. ¿De ningún espacio en un coelho? Los espíritus que se encuentran en todos sitios. Entonces, no es posible liberarse de la influencia. En ningún caso. Y en una sociedad capitalista como la que nos encontramos, pues, de la influencia material, pues, todavía menos. A no ser, pues, yo que sé, pues, que nos fuéramos, pues, al típico... Al típico monasterio perdido de la mano de Dios. Pero, claro, para eso también tenemos que tener una serie de recursos económicos que nos lo da la sociedad, como sociedad económica y capitalista que estamos. Es que... Lo importante, pues, que sepamos reconocerlo. Y en la medida de lo posible, pues, bueno, pues, no caer en eso. Pero todos caemos. Todos caemos. ¿Vale? Yo creo que es importante, sobre todo, a nivel psicológico, lo que hemos estado hablando de los diferentes principios de influencia. ¿Vale? Todos vivimos en sociedad. Por lo tanto, todos estamos imbuidos por esos principios. Todos. Todos. Habrá veces que sea para bien. Otras veces, pues, bueno, que nos hagan tropezar, caernos y tener que levantarnos. Es que... No nos queda otra. Pero, sobre todo, yo quiero lanzar un mensaje positivo. ¿Vale? Las influencias ahí están. ¿Por qué si menos quedamos con lo malo? No sé. Si a mí no me gustan determinadas personas que salen bailando en diferentes redes sociales, pues, no lo veo. Y punto. ¿Para qué voy a estar criticando o diciendo esto no sirve para nada, esto sí, esto no? Pues, ¿qué más da? Si a esa persona le sirve, se lo trabaja y consigue vivir de eso, pues, ya está. Yo no soy nadie para decir si está mejor o si está peor. Yo si no sigo hablando. Lo que sí es cierto es que en estos temas siempre pecamos un poco de hipocresía, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que os pongo muy, muy sencillo. A mí, pues, soy una persona que en general, pues, no, en general, y no en general, pues, no me gusta el fútbol, ¿no? Entonces, claro, muchas veces escucho cosas como, claro, es que un futbolista gana miles de millones de... Bueno, miles de millones, bueno, pues, algo así. Miles de millones de euros al año. Y, por ejemplo, pues, yo, como sanitario que soy, pues, soy mileurista y poquito más. A ver, eso sería entrar un poco, pues, bueno, en pensamientos básicos. No nos olvidemos que en una sociedad valemos tanto como generamos. Yo, como sanitario, ¿qué genero? Pues, a lo mejor genero que ciertos pacientes con déficit de atención, cognitivo, de memoria, pues, puedan mejorar poquito a poco. Un futbolista que gana miles de millones, ¿qué genera? Pues, esos miles de millones multiplicados por 100. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivimos donde vivimos. Aceptemos lo que tenemos. ¿Hasta qué punto ganar tanto dinero te hace mejor o peor persona? Pues, bueno, pues, depende. Habrá personas que sí, habrá personas que no. Lo importante, pues, que vivamos tranquilos con nosotros mismos, sin envidias, y que en la medida de lo posible, pues, intentemos ser la mejor persona posible. Que ya os digo que yo no lo soy. Pero, lo intento, ¿vale? Lo intento. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues, bueno, os emplazco a... Dentro de 15 días, ya sabéis, la semana que viene, el viernes, no habrá conferencia, pues, por el puente, ¿no? Enhorabuena, me ha gustado eso. Enhorabuena, ¿eh? Bueno. Gracias.